El episodio 1 de la temporada 10 empezaba con un satélite muy bonito, pero pasamos de repente las hostias por todos los lados, matan un zombie, después a otro y después a otro. Hasta Yubit se anima a clavar su mini katana, Mishon hace una escena muy épica que todos celebramos, y después de toda esa emoción para los espectadores, esta chica y Luke desatan cuerdas y se enamoran. ¡Grande Luke! Pero cuando parecía que todo iba bien, Yubit encuentra una máscara de los usurradores, y ojo cuidado porque esto ya empieza a dar mi dedo. Mishon y Aaron encuentran zombies, todo normal hasta que Aaron se vuelve todo loco y se pone a matarlos. Imagínate que es un susurrador y te apuñala, gilipollas. Pero bueno, Aaron no muere, Mishon hace una referencia a Rick porque estará en un puente y ya está. Mientras tanto Yubit le está contando a su hermano una historia de un tío que salvó a todos y derribó un puente y esas cosas. Otra clara referencia a nuestro amigo Rick. Viene Mishon, llora un poco, abraza a sus hijos no biológicos y todos contentos. También descubrimos que Lydia sabe leer menos que tú y que yo, pero lo importante es que viene Negan y le dice Ten cuidado por donde andas, estate alerta. ¡Grande Negan, te quiero! Conocemos a Dante, un personaje que en los cómics acaba con Magui, pero como Magui no está todavía, pues habrá que esperar. Siddiq tiene visiones de lo que pasó en Las Picas, por si no os acordáis, él fue el único que sobrevivió a ese acontecimiento. Ay Siddiq, algo habrás hecho mal. Pero bueno, Negan vuelve a aparecer y es para darle consejos de líder, entre muchas comillas, porque líder ahora mismo él no es, pero lo fue, al padre Gabriel. Porque el pobre padre Gabriel está más perdido que un caracol. El padre Gabriel habla, pero el satélite del principio aparece y esto empieza a pintar mal. Vemos a nuestra amiga Connie, que parece que su compañera está por la labor que ella y Dalil tengan algo juntos. Acto seguido, Carol deja en la friendzone a Ezequiel otra vez más y se va con Daryl a tener una charla de superamigos. Donde hablan de pulseras, el viaje en barco que ha hecho Carol y poco más, también hablan un poco de irse a Nuevo México, o sea, imagínate. Ver a un ciervo y le consiguen dar, pero al final no sirve de nada ya que Dalil no deja que Carol pase a por él, porque está en la frontera de Alfa. El satélite cae por fin y empieza una batalla muy épica donde se matan a un montón de zombies. Apagando el fuego y listo. El episodio acaba con Dalil y Carol mirando donde se situaban en la anterior temporada miles y miles de susurradores, que ahora no hay nadie. Pero espérate, porque Carol por pura casualidad se cruza con Alfa y se miran. ¿Qué pasará? Pues nada, porque se acaba el episodio. En fin chicos, si queréis que siga haciendo estos resúmenes decírmelo a ver si el copyright me respeta, un like y todas esas cosas. Y nos veremos en el próximo vídeo de Arce con Z. ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Litle pig, little pig! ¡Let me in!